Me siento súper bien, feliz y contento, miren como me he vestido, de chino sale allí, esta vez sí voy a hacer un full day acá en el departamento de Lambayeque, de verdad que el Estado, el Ministerio de Cultura ha hecho tan bonito algo a nivel nacional, según el decreto 3599, para que toda la gente visite los museos el primer domingo de cada mes, gratis. Esta vez voy a hacer el full day aquí en Lambayeque, de manera especial, un día normal aquí en el Museo Tumbas Reales, es la entrada de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los días del día martes al día domingo, los lunes, no hay atención, la entrada está 10 soles, así que viajero, vamos a la parte interna, para los turistas y extranjeros tiene otro monto, así que vamos a ir a la parte interna a conocer la tumba del impresionante señor de Zipan, allá. Ahí está, ahí a la, al museo, que es tan grande, parece una huaca, y me voy para allá, así que vamos conociendo, por acá, caramba, todo un sayayín, mira esta es la entrada, esta es la entrada, mira, vamos a ir, cuánto está la entrada, un día normal, ahí está, ahí está, entrada general, 10 soles, 4, sol 50, parqueo de 2 soles, todo. Así que nos encontramos en la parte interna, todo espectacular, a conocer la tumba del impresionante señor de Zipan, vamos para allá. No mides la película, vívela, visita Perú. Mira viajero, ya estoy en la parte interna, allá del museo tumba reales, tumba reales, obviamente es porque así fueron las tumbas de los Zipan hace mil años antes de Cristo, y que sirvieron como qué, como las viviendas, adoratorios, santuarios, todo, de verdad, para, para que viva el imponente señor de Zipan. Así que mira, le voy para allá, y vamos a ir por esa rampa, mira, ahí está el imponente señor de Zipan, nos vamos a la partida. Ya estamos en la parte, ya justo para entrar al museo tumba reales, en verdad, es un museo top ten, donde alberga la tumba del padre, y obviamente el hijo señor de Zipan, una cultura más o menos que ha tenido mil años antes de Cristo. Vamos a ir a la parte interna, y vamos a ver, este es un día, el primer domingo de cada, de cada mes, hay un decreto del Estado peruano, del Ministerio de Cultura, donde la gente viene, y ya está acá. Voy a recorrer todos los museos del Perú, de tumbas satanas, todos, de sitio, presidencial y sitio. Así que, viajero, vamos a ir a la parte interna, y conocer el museo de este museo. Voy a recorrer todos los museos del Perú, de tumbas satanas, todos, de perspectivas, ¡Gracias! 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 Estamos en el Museo Tumba Reales Esto queda en la primera ciudad en el departamento de La Palleque Así que estamos con una buena presentación como fue el señor de Sipán hace mil años antes de Cristo Por eso que desde acá a este museo te invito a los viajeros nacionales, extranjeros, que vengan a conocer este impresionante Museo Tumba Reales y además otros museos a nivel nacional Así que viajero servido de venir acá de verdad el ingreso es de los días martes a domingo, muy barato y hoy justamente ha sido un día muy especial A ver, inviste a los viajeros que vengan a conocer el Museo Tumba Reales El señor de Sipán invita a todos los peruanos a visitar el Museo Tumba Reales de Sipán el primer domingo de cada mes entrada libre y los otros días de martes a domingo les espero Ok, miren, esta es la invitación del señor Sipán continuamos conociendo museos de la ciudad de Lambayeque porque es impresionante Ya, ya conocí el Museo Tumba Reales ahora sí me voy a conocer otro museo acá dentro del Full Day de la ciudad de Lambayeque museos, puertas abiertas que nos da la oportunidad del Ministerio de Cultura para seguir conociendo Tumba de Satana los museos a nivel nacional proseguimos conociendo otros museos acá en la ciudad de Lambayeque proseguimos ya nos encontramos en el museo Henry Hans Brunig de verdad hay que conocer la parte interna ahí está el museo arqueológico ahí estaba acá mira, allá el dios Nailán está ahí, mira ve, ahí está y obviamente vamos a ir a la parte interna de verdad porque que el primer domingo de cada mes puedes hacer un Full Day aquí en Lambayeque recorre los museos tumbarriales y panlos de sitio todos y posterior terminas en la comida tan espectacular mira ve, lo impresionante que es este museo arqueológico nos vamos a la parte interna a conocer las joyas mayormente de la cultura Lambayeque Mochica y también algunas de Chimú pero mayormente la cultura Lambayeque nos vamos para allá a la parte interna interna de la cultura de la cultura de la cultura estamos en la parte interna del museo Henry Hans Brunig de verdad el precursor de este museo y vamos a conocer la parte interna del museo estamos ya en las salas continuas del museo para conocer ya que no es fácil grabar pero lo estamos haciendo para conocer para que tú vengas a este lugar de Lambayeque a conocer el museo para que todos de la cultura todos los som are con balancing la compra del museo ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video